Despacito para no caer, como tantas otras veces que intente coger Otro trozo de cielo con las manos Este corazón paciente busca una mirada urgente Unas impedidas me enseñó una vez que era falso que tuviera una segunda piel Tengo tantas vidas como el gato Busco una mirada urgente El diálogo me encanta la noche cuando espera despierta Con las luces apagadas y la ventana atraganta Solo a punto de saltar cuando sé que se aproxima la tormenta perfecta Fue la vida que me hizo ver que los sueños suelen desaparecer Como el humo de un triste cigarro Como ese tren que llegué a perder Como esa hipotética segunda vez Como los fantasmas del tecado Busco una mirada urgente Sé que cuando llega la noche tú me esperas despierta Con las luces apagadas y la ventana atraganta Soy el lobo a punto de saltar cuando sé que se aproxima Sé que cuando llega la noche tú me esperas despierta Con las luces apagadas y la ventana atraganta Soy el lobo a punto de saltar cuando sé que se aproxima El oleaje me arrastró y solo dejó Mil cicatrices en la espalda Busco el refugio que siempre suelo encontrar Apurrucado entre tu espalda Sé que cuando llega la noche tú me esperas despierta Con las luces apagadas y la ventana atraganta Soy el lobo a punto de saltar cuando sé que se aproxima Sé que cuando llega la noche tú Una tormenta perfecta 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 Gracias por ver el video.